un presidente que nos es extraño artículo de luis fernando rueda la presidencia de gustavo petro es quizás la gestión más vigilada que mandatario alguno en colombia haya podido tener todos los ojos están encima de un gobierno el cual luego de 15 meses de haberse instalado en el poder tuvo una luna de miel cortísima con la opinión pública esa que lo llevó a convertirse en el primer presidente proveniente de la izquierda es más el primer presidente que en su pasado combatió al estado como guerrillero y el primero que se hizo acompañar en su fórmula vicepresidencial por una lideresa negra humilde proveniente del pacífico colombiano lejana a la rancia oligarquía bogotana una bocanada de aire fresco este fin de semana sendos artículos publicados en el país del grupo prisa y cambio publicaron un perfil del presidente petro y una entrevista a la vicepresidente francia márquez que describen en buena medida las causas de una especie de desencanto generalizado el cual se reflejan los titulares en medios de comunicación cada vez más pesimistas una publicación dada a conocer por la universidad de rosario y la firma cifras y conceptos antes de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre dejó ver que los jóvenes en colombia tienden cada día más a simpatizar con ideas de derecha los resultados de los pasados comicios reconfiguraron el panorama político como si hubiéramos retrocedido en el tiempo hay más petro que presidente pudiera hacer una primera conclusión al leer el perfil en el país una radiografía sobre el estilo de un mandatario sentado en su ideología radical que lo aleja rápidamente del licenso los continuos sobresaltos de la paz total la tempranera ruptura de una coalición del gobierno que prometió el cambio los escándalos de su círculo más cercano las dificultades que han tenido en el congreso la república sus proyectos de reforma sus constantes ausencias el plenético uso de equis son entre otras características de un presidente que nos es extraño valga decirlo su fórmula plaza márquez le agrega a esa frustración esta frase las trabas y las trampas del establecimiento están tan abrigadas y están hechas las trampas del establecimiento están tan abrigadas para que nada pueda cambiar